¿Qué es el Centro de Conciliación? El servicio de conciliación gratuito para controversias en cánones de arrendamiento que no superen los 3 millones de pesos y descuentos especiales para cuantías superiores del 50% para nuestros afiliados y un 30% para los demás comerciantes e inscritos. La solicitud de conciliación puede hacerla a través de la página web de la Cámara de Comercio o al correo electrónico as.juridica.org.co También puede comunicarse para más información al teléfono 531 2514 extensión 1121.